¡Suscríbete al canal! La gente compraba, vendía... Yo sé que los peronistas de ley que están hartos que le digan ustedes no dejan terminar a nadie y todo porque conozco mucho que estuvieron en un montón de situaciones y están hoy también militando en el peronismo fuerte ¿Viste? Quieren que termine quieren que llegue al día quieren que lleguen las elecciones y todo Pero... Si no están haciendo lo necesario lo están haciendo mal Todos los días van corrigiendo para peor Si vos tenés un empresario como Vero Copi Un tipo que... Del palo, obviamente, del gobierno porque en algún momento estaba dicho le habla a Mauricio y le dice esta reperfilación es para no decir que se chorearon la guita A mí lo que me preocupa Chiche y Mariano se chorearon la guita Me preocupa que algunos muchachos del PRO porque todos tenemos amigos de un lado me dicen la idea en parte es y bueno, que se pudra a ver si en la... No, no, no No, no Mirá que hay mucho que te lo dicen y bueno, que se pudra a ver si en la... Yo te voy a decir una cosa por mucho menos le han caído a Darío Uribe con una maldad y una virulencia tremenda por haber dicho ¿Sabés qué? Ahora que se cague a ver si se van a dar cuenta a quién votaron ¿No? Y cuando el presidente dijo lo que dijo Pero dijo lo mismo Nadie le cayó tan fuerte como a Dani Lleva Dijo lo mismo El que se pudra de ahora es criminal es delictivo Pero vos no pensás que el macrimo liberó después de perder las PASO ese primer día La verdad O algo de eso Hubo Yo veo que se acusan de un lado y de otro de un lado y de otro y en el medio todo sube No es lo mismo No es lo mismo A ver hasta el viernes alguien que... Yo los escucho se acusan todo Es un perfil Es un perfil Ninguno ha asesinado cargo Déjame hablar Si vas a hablar vos solo Es un perfil como la Kunza dijo exactamente que el 9 de agosto el país estaba maravilloso y el 11 de agosto la cagaron No, si el año pasado a esta altura vos dijiste de fonds selectivos a esta misma altura del año pasado No hubo un tema El tema es que no estamos generando dinero produciendo y sin querer estamos todos contribuyendo a que la inflación se vaya a las nubes porque lo que pasó y que muchísima gente fue al banco a retirar que es plata propia tienen todo el derecho del mundo La inflación básicamente entre otras cosas es el repudio a la moneda local Ojo a la gente Escuchen Escúchenme Escúchenme la gente No se avisa cuánto se va a sacar al otro día en el banco Más a la gente grande Ojo la gente que avisa al cajero lo que va a sacar al otro día Ojo que este es un momento Se lo digo yo que estuve adentro del mercado y estuve adentro de un banco Un segundo No avise mañana vengo a sacar 40 mil vengo mañana a la una y media y que le diga y menos si el cajero le dice a qué hora tiene que ir Vos podés ir a la hora que se te cante el culo y retirar la plata que quieras No avises ni la hora ni la cantidad Ojo El banco te lo dice El banco te pide que avises Si el banco te lo dice no le hagas caso Vos no hagas lo que te dice una persona normal No retires ni cantidad ni horario no lo digas No te lo pueden pedir ¿Cuánto va a retirar mañana? Lo que se me cante el ojete 2 pesos 200 mil Vos podés Pero te dicen que necesitamos saber porque no tenemos en el banco Te lo dicen A mí me pasó el año pasado cuando tuve que ir a pagar por el crédito UBA que tenía un pequeño ahorro una parte de paga Me dijeron ¿Cuánto vas a sacar? No hay acá en el banco Tenés que venir mañana y anotan Te lo hacen ¿Y qué vas a hacer? Tenés que sacarlo Está pasando como en el 2001 Denme bola por favor porque yo tengo a mis amigos en el mercado y yo estaba aquí en el banco mucho Ey en el 2001 igual ¿Qué pasaba? Los amigos la retiran Los no amigos vení mañana vení pasado andá a la sucursal de Calamuchita Hojaldre a la gente grande y hojaldre al que no sabe y a todos no porque el que sabe ya hay más pícaro esto es para el que está dormido Si te dicen del banco ¿Cuánto va a retirar señora? 30.000 dólares Venga mañana a las 2 No Caile 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 Con una brusa roja y manchese con mostaza acá No Ahí está regalada Te pusieron un moño lista Es cruel Es cruel No No den bola Vengan a la pasada Cualquier hora de hablar que quieran y retienen lo que se les cante O prueben en otro banco Y prueben en otra sucursal Marialos Marialos El tema es que el banco te dice avisa 24 horas antes porque no hay dólares Y no hay dólares en este momento Si los amigos se los llevan Seguro Obvio No importa Pero sacarlo del mercado Te hace que la violación se lebe ¿Te has asustado? Podría sentir un poquito de culpa Dani ¿Por qué? Y porque vos apoyaste mucho a este gobierno ¿Y qué crees que haga que lo haga? No Para la culpa Eso es el verdugo Este es el pensamiento Es decir Cuando vos apoyas Cuando llegas No, vos sos responsable de esto Yo como que No, ¿Cómo? Es confío Cuando vos llegas Es decir Cuando llegas el nuevo gobierno No Eso es una maldad Eso es una maldad No ¿Tienes sus convicciones? Eso es fascismo No Sí, es fascismo ¿Por qué? Uno, uno ¿Qué decisión tomó él? Te tenés que hacer cargo ¿Qué decisión tomó él? Como comunicador Te tenés que hacer cargo Mariano Porque yo digo Lo voté a Macri No, vos no votaste a Macri solamente Vos fuiste funcionario Y fuiste Trabajé en San Martín Trabajé en San Martín Como concejal de este gobierno Yo soy responsable Vení vos a romperte el culo A la mitad de la comisión ¿Qué tiene que ver eso? Preguntale a tu viejo Si la aburía es No Preguntale a tu viejo ¿Pero qué tiene que ver? No, bueno Pero vos fuiste campaña para Macri Durante Cuando ya el país iba a la mierda No ¿Cuándo hiciste campaña? Sí, trabajamos juntos Daniel Por eso te digo No, vos defendías Porque vos defendías a Aníbal Fernández No Yo me peleaba con vos Sí, vos lo defendiste a Aníbal Fernández Claro 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 ¿A qué López dice que defendías? A Jota Colón Ah, me siguen a Jota 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 No le No, se fue a la B Jota 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 Es deprimente Es deprimente lo que discuten ustedes No, pero no es deprimente Digo, a ver Yo digo, yo voté Samuel, muy bien El problema es el lunes No es Aníbal Fernández No es el concejal ¿Quién tiene la solución? Y aparte se puede ver confundido ¿Quién tiene la solución? Aún una sola solución Pero dicen que es golpismo ¿Cuál es? Si no adelantan las elecciones No se llega Y dicen que es golpismo Yo creo que hay que adelantar No la entrega Adelantar las elecciones Y el hombre no dirá Si ves que le viene de culo Todas las medidas le vienen de culo Termina poniendo un cepo a los bancos Lo van a poner el lunes Es que no hay medida que aguante Si no tenés plata para pagar El lunes ponen el cepo Eso es muy importante Lo está diciendo El lunes se pone el cepo Ahora se pone los bancos El lunes lo van a hacer extensivo Quedate tranquilo No se tiene que hablar El lunes se pone el Peoria No se tiene que hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.